Evangelio de hoy, lunes 24 de mayo de 2021, primera lectura, lectura del libro del Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 15 y 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó, y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales, y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Ciudad de Dios ¿Qué pregón tan glorioso para ti, Ciudad de Dios? Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, Ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, Ciudad de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 19 Versículos 25 al 34 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleófas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término. Para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas a uno, y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nuestro, ¡Qué gran misterio de amor nos propones hoy para nuestra meditación! A pesar de que una espada atravesó el corazón de tu Madre Santísima, ella siempre se mantuvo firme en la fe, y con gran amor, hoy nos acoge, nos ama y nos enseña las virtudes que nos pueden llevar a la santidad. Amado Señor, permítenos imitar a María, para llegar a ser unos buenos apóstoles de tu amor. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, Oraciones en Video. Si nos encontrásemos a los pies de la cruz, podríamos verlo morir por amor, por solidaridad total con nosotros, humanos y además, sin juzgarnos. ¿Acaso en esa escena tan terrible podemos ver en el amor de Jesús la fuerza que nos impulsa a través de nuestra vida en este planeta? Escuchemos hoy su llamado amados hermanos para asemejarnos a Él. Preguntémonos hoy si daríamos nuestro cuerpo, nuestro ser entero en un servicio de amor. Cuando Dios había decidido venir a la tierra, había pensado desde ya toda la eternidad, en encarnarse por medio de la criatura más bella jamás creada. Su madre, habría de ser la más hermosa entre las hijas de esta tierra de dolor. Embellecida con la altísima dignidad de su pureza inmaculada y virginal, así fue. Todos conocemos la grandeza de María. Pero María no fue obligada a recibir al Hijo del Altísimo. Ella quiso libremente cooperar. Y sabía además que el precio del amor habría de ser muy caro. Una espada de dolor atravesaría su alma. Eso es lo que profetizó el viejo Simeón. Pero ¿cómo no dejar que el Verbo de Dios se entrañara en ella? Lo concibió. Lo portó en su vientre. Lo dio a luz en un pobre pesebre. Lo cargó en sus brazos, de huida a Egipto. Lo educó con esmero en Nazaret. Lo vio partir con lágrimas en los ojos a los 33 años. Lo siguió silenciosa. Como fue su vida en su predicación apostólica. Lo seguiría incondicionalmente. No se había arrepentido de haber dicho al ángel en la Anunciación. Hágase. A pesar de los sufrimientos que habría de padecer. Pero si el amor es donación, amados hermanos, y donación total al amado, ahora allí, fiel como siempre a los pies de la cruz, dejaba que la espada de dolor le desencarnara el corazón tan sensible, tan puro de María, Madre de Dios. A Jesús debieron estremecérsele todas las entrañas de ver a su purísima madre tan delicada como la más bella rosa, con sus ojos desencajados de dolor. Los dos más inocentes de esta tierra. Aquella única inocente a la que no cargaban sus pecados. Ella nos enseña la gallardía con la que el creyente debe sobrellevar el dolor. El dolor no es ya un maldito hijo del pecado que nos atormenta tontamente. Es el precio del amor a los demás. No es el castigo de un Dios que se regocija en hacer sufrir a sus criaturas. Es el momento en que podemos ofrecer ese dolor por el bien espiritual de los demás. Es la existencia de la corredención. Ella miró la cruz y a su Hijo y ofreció todo aquel inmenso dolor por todos nosotros. Culminamos esta oración, no sin antes preguntarte, amada hermana y hermano que me escuchas, si podrías tú también hacer lo mismo cuando sufres. Mira la cruz. Salvas almas. La diferencia con María es que en esa cruz, el sufrir de nuestra vida está cargado en las carnes del Hijo de Dios. Él sufrió por nuestros pecados. Él nos redimió sufriendo. Ella siempre miró y ayudó a su Hijo a redimirnos. Hoy meditaré en el dolor de María para que me ayude con su ejemplo en mis momentos de enfermedad y sufrimiento. Y además, oraré por el cuidado de los enfermos o personas que sufren, que están cerca de mí. Amado Señor Jesús, aunque experimentemos dificultades y problemas, situaciones de sufrimiento y dolor, momentos difíciles de comprender y de aceptar, ayúdanos a seguir el ejemplo de María. Tenemos la seguridad que todo lo que nos sucede tendrá una razón y un sentido. Sin embargo, Señor, somos débiles para ofrecerte que queremos ser purificados en el dolor. Simplemente sabemos y confiamos en que nos darás lo que necesitamos para entrar un día en el cielo. Gracias, Padre nuestro. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.